Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto recibirlos, qué gusto estar con Guaumas y Rodríguez, con Rafael García Villegas. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal? Bueno, los recibimos en esta ocasión con un programa que nos va a llevar por diferentes registros de la cultura de manera especial y con lo que vamos a comenzar tiene que ver con cine, pero cuando el cine es un puente comunicante. Un homenaje a Luis Buñuel que se celebra en la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional presenta a partir del 30 de octubre la exposición Buñuel en México. Un homenaje al maestro del cine surrealista y precursor del cine de autor. Con una curaduría realizada por la propia Cineteca, la muestra dividida en diez módulos sigue el rastro cronológico de la producción filmográfica y vida personal del cineasta desde su llegada a México. El acento de la exposición está en las 21 películas que realizó en México. No los antecedentes surrealistas del perro andaluz o de la edad de oro, ni la obra posterior en Francia y en España, sino es en México. Porque si tú ves la filmografía de Buñuel de 30 y tantas películas, dos terceras partes las filmó en México. Entre las piezas que conforman este recorrido se encuentran carteles originales de sus películas, guiones con anotaciones del propio director, la palma de oro que Buñuel recibió por Viridiana en 1961 y el crucifijo navaja de la misma película, así como reproducciones de los vestuarios de los olvidados de Viridiana y Robinson Crusoe, además de correspondencia poco conocida y fotografías inéditas del acervo Juan Luis Buñuel. En este caso partimos de un principio de investigar, de hacer un guión, de pensar, hubo varios intentos, hasta que tratamos de hacer algo más simple, más sencillo, pero más completo y entonces viene la búsqueda de los objetos, es decir, gran parte de los materiales los tenía la propia Cientéca Nacional, me refiero a las fotografías, los fotomontajes, los, los, todos estos elementos, pósters grandes de, de promoción, etcétera, las películas, los carteles. Otra parte viene del archivo de la Fundación Televisa, que tiene la parte de Nazarín, que es maravillosa, las fotografías de Manuel Álvarez Bravo, que las viste, tiene una calidad padrísima. Y por otro lado apoyo con la Filmoteca Española, con la propia familia Buñuel. Las salas de la Cineteca acompañan las actividades de la galería, con la proyección de todas las películas mexicanas del director. Las 21 películas, una gran parte de ellas en copias de 35 milímetros originales, copias que tenía en su poder la Cineteca, o que hemos conseguido, y cinco o seis ya digitalizadas en DCP, que son las que se han digitalizado olvidados, Nazarín, ensayo de un crimen, él, restauradas, y que van a tener una calidad impresionante. Asimismo, habrá una serie de conferencias que iniciarán el primero de noviembre, con la ponencia Buñuel, un surrealista en México, de Javier Espada, director del Centro Buñuel de Calanda. Las actividades en la galería y salas de la Cineteca Nacional continuarán hasta abril de 2020. Noticias 22, Omar Vega. Bueno, sí, ¿qué relación de Buñuel con México, actores, actrices, productores, con los que desarrolló toda una trayectoria en estas tierras? Y además una cosa bien interesante, porque aunque, como decía Alejandro Pelayo, no se está considerando ese cine netamente surrealista, de la corriente surrealista, como fue La Verdad de Oro o El Perro Andaluz, que por cierto cumplieron años este, El Perro Andaluz cumplió años este año en abril. Bueno, más allá de eso, cuando estamos hablando de esas películas mexicanas, que en algún momento Luis Buñuel decía que eran películas de hambre, porque de ahí es donde se sostenía, hay unos destellos fabulosos, que es el sello absoluto de Luis Buñuel y del surrealismo. Pienso en El Gran Calavera, pienso en Subida al Cielo, cualquiera. Subida al Cielo, por ejemplo, que es una película que no tiene propiamente nada de surrealista, sin embargo, al contrario, es muy realista, refleja una realidad de la política del México profundo, digamos, que es muy interesante. Eso es lo importante, la memoria del México que nos regala Buñuel a partir de esa experiencia y a partir de esa sensibilidad, que ahora también se ve reflejada en esta exposición con sus cartas. ¿Quién eran los amigos? ¿A quién escribía Luis Buñuel? ¿Y cuál era el termómetro que se vivía entonces en el mundo, el pulso del mundo? Está en esta exhibición que a partir de mañana estará abierta al público. Bueno, pues de allí nos vamos a Radio Educación. Por su calidad y originalidad de sus propuestas, el jurado del concurso NIMBY que organizó Radio Educación con el propósito de promover iniciativas musicales, eligieron seis proyectos ganadores. Y aquí lo que vemos en este proyecto de NIMBY con todas estas expresiones, deseos de grabar un disco, en este caso pues digital, es de que no tienen cabida este tipo de contenidos en general en la radio y que es necesario impulsarlos porque también yo creo que hay una enorme necesidad de la sociedad, de las audiencias de conocer nuevas expresiones. Entre los cantautores que narran historias a través de una guitarra, se encuentran Abraham Román y Kibor. Y mi proyecto pues son canciones narrativas como efemérides históricas, cuentos, esa guitarra y voz, entonces tiene una línea como entre trova y folk. Mientras afina el escándalo urbano, sinfonía MP, estrés, la joda que ha de matarnos, va de nuez, otra vez. Mi forma de rebeldía en la cultura, pues es narrar las cosas que veo cotidianamente y hacer una especie de crónica, sobre todo, más que buscar los escenarios y ser un espectáculo, yo quiero hacer unas crónicas que se puedan cantar. Las agrupaciones que destacaron por su fusión de ritmos fueron Capsín Orquesta, Jordi Marchand, Ciudad de Nomos y Sin Permiso. Y nuestro concepto es hacer salsa actual, que refleje la realidad que se vive en México, utilizando también música mexicana, temáticas mexicanas y pues darle un sabor propio a la salsa. Vino sin parar, el destino no me cae. Blue pop, blue pop así es como le puse al género. Y pues es una mezcla de influencias entre Emily Haynes, Meccano, Bella Fleck and the Fleck Tones, Air, etcétera, etcétera. Y hablarán tras de ti, despertarás al dormir, mejor un guiño gentil y cantar. Lo que, de lo que tratan las letras y todo esto, la esencia es justo unificarnos, unirnos para crecer todos juntos y pues ya, dejarnos un poco de... NIMBI es un proyecto que está incrustado propiamente en la página de Radio Educación. Ahí se pueden encontrar y se pueden bajar todo lo que se ha grabado hasta ahora y, bueno, lo que va a iniciar es un proceso de grabación ya propiamente de los discos de estos proyectos y pues después se harán las presentaciones respectivas de cada uno de ellos, se transmitirán en Radio Educación y la idea también es ir reforzando a estos jóvenes talentos para que tengan presencia en otros medios, como puede ser el mismo Canal 22 o puede ser también en otros medios públicos y buscar, buscar, buscar vías para que empiecen a salir todavía mucho más. O sea, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar a estos jóvenes. Esta iniciativa fomenta el desarrollo artístico de los jóvenes con la grabación de su material discográfico, además de aumentar las propuestas musicales de la plataforma musical. Noticias 22, Oscar Cortés. ¿Y qué tal si continuamos con música? Así es, nos vamos a la jarana. Órale. A la jarana y a la tradición del ballet folclórico de Amalia Hernández, ¿dónde convergen? Con 42 años de trayectoria musical dedicados al son jarocho y a la difusión del fandango, la agrupación Monoblanco participará en la gala que el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández presentará en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Sones como el Chuchumbé, que fue prohibido durante la Inquisición Nueva Hispana del siglo XVIII por su expresión festiva que iba en contra de las reglas morales de la época, y el Toro Sacamandú, que muestra el contexto cultural y religioso de los habitantes del sur de Veracruz, formarán parte del repertorio. Hay como algo nuevo que nosotros, en nuestros orígenes, pues decíamos, ¿no?, que por qué los bailarines del ballet folclórico no iban a los fandangos, por qué no podían ser parte de eso, ¿no? Pues eso ya es diferente ahora, ¿no? En los fandangos, bailarines del ballet folclórico también son parte del fandango, llegan y son parte de ello, y en todo este movimiento, pues, los ballet folclóricos también, tuvieron más repertorio con todo el resurgir de los zones que los grupos hemos, de alguna manera, pues, como sacado a escena otra vez, no zones que se habían como caído en desuso. Y el son mexicano está siendo parte otra vez de las bases del desarrollo de la nueva música popular mexicana del siglo XXI. Entonces, la experiencia con un ballet folclórico es distinta porque es un... es un espectáculo que combina diferentes disciplinas porque en ello van implícita la coreografía, la escenografía, la iluminación y la música misma, ¿no? Y el fandango, que es una fiesta comunitaria que invoca a la convivencia multigeneracional, multirracial, pues, se ha ido ahora por el mundo. Entonces, ahora hay... porque a la gente le gusta eso, ¿no? De poder juntarse. La gala tendrá solo una función el miércoles 30 de octubre a las 20.30 horas en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Karen Rivera. Para que no se queden con las ganas, tenemos dos pases dobles para que van a ver mañana los 42 años de Mono Blanco con el ballet folclórico de Amalia Hernández al Palacio de Bellas Artes. Y lo único que tienen que hacer y les voy a pedir a producción que les ponga ahorita aquí la dirección, ahí está el correo electrónico, noticias22, arroba, canal22.org.mx. Las dos primeras personas que escriban por este mismo medio serán notificadas de que ganaron el pase doble para asistir mañana a este concierto. Regalazo. Regalazo. Además, es muy importante la presencia de un grupo como Mono Blanco porque es uno de aquellos que hace 42 años, pues la verdad, el Son Jarocho estaba de capa caída, estaba en muchas regiones ya siendo olvidado, aquellas personas que venían del sotavento empezaron a migrar, lo que impactó en esa tradición y empezó a ser rescatada en otras partes. Y los jóvenes a salir de sus comunidades. Así es, y muchas de las personas la tradición rescatada ocurrió con aquellas personas que se movieron del sotavento, se fueron, por ejemplo, ya sea a Jalapa, a la Ciudad de México, en la delegación de Isacalco, de manera particular, hubo una cosa muy importante en el Son Jarocho. Y en Tijuana, con aquellos que iban migrantes y que a la distancia les daba, pues, el recuerdo. Al paso de los años, 42 años en el caso de Mono Blanco, bueno, el Son Jarocho tiene otra realidad, absolutamente. Así que el verlos y el escucharlos no solamente habla de una familia, de una tradición, de un son, sino también el reflejo de una etapa de la música de una región de nuestro país. Pues con esto nos vamos a la pausa. La dramaturga y novelista británica Nell Leishon se encuentra en nuestro país para presentar su más reciente novela publicada en español por Sexto Piso. En la más reciente novela El Bosque, la británica Nell Leishon escribe sobre una Varsovia ocupada por el ejército alemán, pero también sobre la memoria, sobre la fragilidad de nuestra existencia y sobre la identidad. Sofía y Sofía tienen una identidad en Polonia que es Sofía con Z. Y después cambia y su idioma cambia. Y lo que me interesa es con los refugios tienen que cambiar todo. Es muy difícil para ellos porque Paweł también es Paul y cambia su idioma completamente. Entonces es como la vida interior es como un secreto. Para mí me interesa tener las dos identidades. Y también Paweł es hombre de un mundo de teatro, pero tiene un mundo interior muy rico. Y para Sofía tiene un mundo muy rico también interior, pero tiene una identidad complicada. Y con la maternidad cambia. La memoria y el tiempo son temas que cruzan todo el libro y a través de los cuales la escritora narra cómo cambia la relación de una familia entera que se ve reducida a una madre y a un hijo, a la relación entre ambos y a su vida cotidiana llevada a lo más básico. Me interesa muchísimo el tiempo y la memoria porque mira, en este momento, ahorita, estamos aquí en el presente, pero podría ser estar en el pasado. Tenemos el pasado dentro de nuestras cabezas, pero estamos en el presente también. Y los animales no son así, creo. Pero somos muy, muy, muy complicados como humanos. La existencia es muy frágil y la vida humana es muy frágil. Todo puede cambiar. Como en las guerras, todo cambia. Secuela, como en otras obras de la autora, La maternidad, tema al que vuelve a través del diálogo interno de Sofía, su protagonista, que reclama tiempo propio y no ser responsable de otro. Aunado a la culpa por pensar esto, secuela también la psique infantil, no siempre luminosa, sino con esta parte oscura y sádica y catastrófica que hay también en los niños. Sí, la maternidad es muy complicada para las mujeres y tenemos expectaciones de las madres que no tenemos de los padres y eso es un problema. Porque somos humanos y somos personas que tienen problemas y tenemos nuestras vidas y tienen que continuar y es posible tener hijos y tener una vida. Mira, fui a mi universidad con un bebé y después con otro bebé, mi hijo menor, escribí una novela. Y por eso es muy, muy, muy importante decir que las mujeres no tienen que tener hijos. Sí. Qué bien, ¿no? Pero también se puede tenerlos y es un acto increíble. Entonces no es una cuestión solo para las mujeres, es una cuestión de todos. Con los niños es muy importante escucharlos, pero al mismo tiempo poner límites para que puedan ser más seguros. Pero son muy cómicos los niños. Y Pavo para mí, sí, me encanta su drama y tiene un drama del cuerpo y de la ropa y cosas así. Y del lenguaje incluso. Sí, su lenguaje también, sí. Para Noticias 22, Ana León. Vamos ahora con la fotografía. Cien años, cien retratos y un pasado a todo color. En el Museo Mural Diego Rivera hay una exposición que está enfocada al viejo arte de pintar fotografías. Del daguerrotipo a la placa autocroma, el Museo Mural Diego Rivera nos invita a hacer un viaje a los orígenes de la fotografía a color, a una época que se resistió a ser monocromática. La exposición Soñando la fotografía a color, un siglo de retrato coloreado en México, 1860-1960, es un recorrido por la evolución de una técnica y el testimonio a todo color de las aspiraciones de una sociedad. En general, todo lo que vamos a ver son fotografías de familias, de actores, de actrices y de este sueño que era parecerse a una actriz de cine en los años 40 y en general es la aventura fotográfica que nos une, que une a las familias con la fotografía. La exposición forma parte de Fotoméxico 2019 y está constituida por unas 140 imágenes en su gran mayoría mexicanas. En toda la selección de retratos vemos, de esta exposición, vemos que hay retratos extremadamente finos y otros ejemplos extremadamente naives. Creo que el estudio fotográfico ha existido en todas las colonias, en todos los ámbitos sociales y ha sido una necesidad de la gente de ir a fotografiarse. De acuerdo con la historiadora del arte, Tania Zanabria, en los estudios fotográficos las mujeres cumplieron un papel decisivo. En muchos casos fueron ellas quienes dieron color a lo que hoy es el pasado. Todas las fotografías que están aquí, con excepción de una, no sabemos quién las pintó. Cuando yo estuve haciendo este trabajo de investigación, de ir a los estudios fotográficos que se encontraban en el centro o en Tacubaya, me tocó conocer a muchas mujeres que atendían estos estudios y que al preguntarles cuál era tu papel dentro del estudio, generalmente eran las hijas o las esposas del fotógrafo. El fotógrafo firmaba, tenía su sello y ellas pintaban, pero pintaban de manera anónima. Los retratos provienen originalmente de mercados de pulgas y bazares y pertenecen a las colecciones conformadas por Jorge Zanabria y Jaime y Olga Micha. El 95% de los ejemplos son de mujeres, no hay hombres. Porque al final de cuentas esto es como maquillar la fotografía, maquillar un rostro a través de una imagen. La muestra Soñando la fotografía a color, un siglo de retrato coloreado en México 1860-1960 permanecerá en el Museo Mural Diego Rivera hasta el 2 de febrero. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y en la casa de Leona Vicario se resguardan los vestigios del Virreinato de la Nueva España. La exposición se titula Leona Vicario y su Tiempo. La muestra cuenta con 45 imágenes entre fotografías y documentos históricos. Destacamos la importancia de este personaje histórico y los vínculos que tuvo con importantes personalidades de la época, obviamente como su esposo Andrés Quintana Roo. Ella fue una mujer educada, adelantada para su época. Hablaba francés, pintaba, y era muy culta en el sentido de que visitaba la biblioteca de uno de sus tíos. Esa educación que tiene y que posteriormente se desarrolla al cumplir los 18 años cuando queda huérfana y pasa a vivir con un padrino, con un tío, con el señor pomposo, vive con ella. Y entonces, ella adquiere otra personalidad, se vincula con Andrés Quintana Roo, quien trabajaba para su tío y a quien consideraban de una clase inferior a la suya, de acuerdo a los cánones de la época. Fue una mujer que se le considera incluso una de las primeras periodistas y estuvo colaborando para el periódico El Federalista. La exposición muestra personajes del movimiento independentista, como ella, como figura clave, de tal forma que el visitante que nos acompañe podrá conocer a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende, a Aldama, e inclusive también literatos, porque ella tuvo una relación cercana con algunos literatos. Recordemos que en este espacio se hacían tertulias literarias. Fue una mujer adelantada a su tiempo y eso es lo importante hoy en día destacar. Los invitamos a recorrer esta exposición Leona Vicari y su tiempo está ubicado en la Coordinación Nacional de Literatura en la Casa Leona Vicario. La exposición estará abierta al público hasta el día 21 de noviembre. Bueno, pues tenemos un asunto un tanto complejo de la psique humana, ¿no? Así es. Bueno, esto que tiene que ver con una recomendación que vamos a hacer para todos ustedes, porque ya saben, terminando Noticias 22, tenemos debate 22 y de qué va el día de hoy, más o menos por estos territorios ocultos a los que te refieres, Laura. ¿Qué tan poderosa es la mente? Ahí está la invitación, Julie García los espera a las 9 de la noche. La psicología del poderoso es el tema que se va a abordar, ¿cómo puede ser la implicación negativa y positiva? ¿Cuánto se ha hablado inclusive en estas tendencias New Age de que hay que decretar cosas buenas para que nos vaya a vivir en la vida? Y luego, ¡ah, qué sorpresa se lleva uno! Especialmente en este momento de la vida en donde pareciera que todo debe ser éxito arriba, adelante y etcétera y esas cosas. Bueno, pues, no se pierdan este debate con Julie García. Por lo pronto, una pausa. Bueno, vamos con Literatura. Así es, y es un libro que ha sido muy especial, se editó por el Fondo de Cultura Económica este año, pero ha tenido, mejor dicho, se editó este año y ha tenido un reconocimiento muy importante de este escritor Dante Liano en un tema que además es fundamental en nuestros tiempos, tiene que ver con la migración. Y la violencia de género también, vamos a ver de qué habla este escritor guatemalteco. Teresa está casada con un militar. Su vida está marcada por la violencia física y psicológica. Su desgracia se da ante los ojos de todos los que la rodean sin que nadie sea capaz de intervenir. La historia de esta mujer, que puede ser la de millones, nos es contada en el libro de Dante Liano titulado Requiem por Teresa. Son millones las mujeres que son vapuleadas, que son violadas, que son maltratadas en forma muy fuerte. Pero también existe otro tipo de violencia o de abuso, digamos, para no usar palabras demasiado fuertes, que es la más sutil y es el caso del menosprecio, de la subordinación. en todo eso que yo creo que Teresa viene a resumir una situación que es bastante generalizada. Teresa falleció, se suicidó. Muchos dicen que fue una manera de escapar de la vida que tenía. Otros afirman que su marido la llevó a tomar esa decisión. Lo cierto es que ella está muerta y su marido libre y sin castigo. Es la gran pregunta que está dentro de la novela. y es la pregunta que se hace constantemente el que habla. El que habla lo pone en diferentes planos. ¿Por qué no se le pudo salvar digamos fácticamente? ¿Por qué no se pudo hacer algo por ella? ¿Y por qué yo dice él no hice lo suficiente para salvarla? Desgraciadamente vivimos en sociedades que están divididas en poderosos y débiles. O si usted quiere en algunos momentos muy dramáticos en victimarios y víctimas. Y entonces los que están del lado del poder los que son los victimarios lo tienen todo. Tienen las armas tienen el dinero y a los que les toca estar del lado de las víctimas no tienen nada. Requiem por Teresa libro publicado por el Fondo de Cultura Económica fue escrito hace 20 años y hoy sigue siendo actual. Para su autor personajes como Teresa han marcado su literatura. Lo que somos nosotros somos materia el ser humano es materia de dolor es materia de sufrimiento. Los pequeños momentos que tenemos de felicidad se los robamos al sufrimiento. y lo que hacemos es un gran esfuerzo por sobrevivir en un mundo muy duro. La mayor parte de la gente es como usted y yo ¿verdad? Que a él le anda dando duro día a día y en algunos casos pierden. Yo quiero saber por qué pierden y quiero tener una mirada compasiva hacia los que pierden. Noticias 22 Alberto Aranda. Y ahora vamos con música y de verdad que yo creo que les va a interesar el programa que tiene para esta ocasión el festival de órgano barroco con estas sonoridades centenarias. Una de las razones fundamentales por las cuales el órgano sigue vigente hasta el día de hoy es porque se trata de uno de los instrumentos más antiguos en la historia musical de Occidente. El órgano desde un punto de vista de ingeniería pues fue el instrumento más sofisticado digamos hasta antes de la revolución industrial. Era un símbolo digamos de poder y por otro lado esa larga tradición lo hace ser el instrumento con la mayor cantidad de repertorio de solo que cualquier otro instrumento. Con el propósito de conservar e impulsar el uso de estos instrumentos históricos la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano programó conciertos durante el mes de noviembre en los estados de Oaxaca Michoacán Tlaxcala Puebla y en la Ciudad de México para conmemorar el Festival Internacional del Órgano Barroco. El festival inicia justamente este día primero de noviembre con conciertos ahí en Oaxaca después el día 3 tenemos aquí el inicio de los conciertos en la Ciudad de México aquí en la parroquia de San Agustín ese concierto del día 3 domingo 3 a las 15 horas de hecho lo hago yo y es un concierto que está dedicado a obras de Juan Sebastián y en este caso tenemos particular atención este año justamente con invitados de Alemania en este caso Martin Schmeiding que es un organista creo que de los más conectados en la pues en la interpretación organística el día de hoy en Alemania tenemos también a este Christian Schmitt que es un organista que viene de Frankfurt que también va a ser una serie de conciertos muy interesantes incluido un concierto de clavecín entre los instrumentistas mexicanos que participan en este encuentro está Ofelia Castellanos Gustavo Delgado y Agustín Peñuela también se ofrecerá un concierto con 5 órganos en la capilla de San Agustín de la Ciudad de México dentro de los invitados distinguidos a un trío que viene de Italia es un trío llamado Academia Hermans y bueno ellos son muy conocidos famosos por sus interpretaciones históricamente informadas tocan instrumentos originales el trío está compuesto por clavecín flauta travesa travesera y y en este caso el violonchela con instrumentos originales el programa va a girar en torno a la figura de Corelli que fue un compositor que fue importantísimo que generó una influencia en todo el ámbito internacional justamente a finales del siglo XVII principios del siglo XVIII el repertorio que se interpretará en esta vigésimo séptima edición del festival irá del renacimiento a lo contemporáneo estos repertorios que no se ejecutan en órganos turcos mexicanos por tener una estética diferente y una construcción distinta pues nos permite efectivamente mostrar muy diversos facetos de lo que es la expresión de la cultura del órgano pues en el ámbito internacional noticias 22 Oscar Cortés este es un festival importante por varias razones Rafael a nosotros que nos gusta muchísimo la música sabemos que este tipo de partituras creadas para órganos específicos se encuentran en estados como por ejemplo Estado de México Querétaro San Ispotosí Guanajuato una parte Zacatecas Puebla Oaxaca Michoacán tienen una cantidad enorme de órganos del siglo XVII del siglo XVIII que fueron construidos para las condiciones de los templos y estamos hablando de un patrimonio muy importante de esto que conocemos como el barroco o el periodo nuevo hispano el barroco tardío o el periodo nuevo hispano en nuestro país así que es muy importante un festival de estas características porque es la única forma en la que partituras que se alojan en las iglesias de estos estados donde pueden ser interpretadas y que justifique el mantenimiento que se le da a estos instrumentos que son verdaderas joyas que no es fácil tocar porque uno dice ah el órgano no se requiere todo el cuerpo para poder interpretar uno de estos órganos monumentales y es una oportunidad única hay que seguir muy de cerca el desarrollo de este festival ya que estamos hablando de este recorrido tangencial del país vamos a otras latitudes porque no el lugar del ser humano en la era de las redes es visto a través del arte por primera vez el pintor tapatío Roberto Rébora exhibe su obra en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y lo hace con una selección de cuadros de su serie Flujo Mundo presentada a principios de este año en el claustro de Sor Juana en ella explora la relación del hombre con las redes virtuales mediante vibraciones cromáticas y entramados de líneas recrea los sistemas digitales que actualmente coexisten con la realidad un juego de luces colores y líneas que condicionan la presencia humana la muestra pictórica Flujo Mundo se inaugura mañana en el Maco que se ubica en el corazón de la ciudad de Oaxaca 42 artistas y 150 voluntarios trabajaron en la pinta de 92 murales ubicados en 3 sedes distintas de la heroica Puebla de Zaragoza el proyecto Ciudad Mural Puebla busca dialogar arduamente mediante el arte y la cultura además de compartir la historia e involucrarse en el proceso para conectar y generar un cambio en las comunidades se realizaron funciones de teatro conciertos y talleres donde se plasmó la esencia cultural del estado este proyecto surgió en juntas auxiliarias con habitantes indígenas de habla náhuatl como cada año el parque bicentenario de Jalapa se viste de flores de cempasúchil para ser sede del festival cultural Mictlán evento de carácter independiente que propicia el encuentro entre las artes escénicas y el público local y nacional hasta el 3 de noviembre esta fiesta ofrecerá más de 170 funciones de música y teatro para un público estimado de más de 10 mil personas como si se tratase de un descenso al inframundo el festival propone que sea el público el que elija su recorrido las opciones van desde el trayecto de las ánimas en pena hasta el peregrinar de las almas del purgatorio los recorridos se suceden de manera consecutiva de modo que el público puede ver hasta cuatro producciones escénicas en poco más de una hora los recorridos inician a partir de las 18.30 horas e ingresan cada 30 minutos al parque Bicentenario de Jalapa la inauguración del festival de las almas tuvo lugar en la velaria de Valle de Bravo en su edición número 17 se busca representar la conexión con la cultura el arte y la motivación entre los mexiquenses con un programa vasto la cantante colombiana Marta Gómez ofreció un concierto lleno de amor y mensajes positivos para la humanidad también se inauguraron exposiciones en el Museo Arqueológico de Valle de Bravo entre las que se encuentran la exposición escultórica El alma del recinto del artista Hugo César Najera la muestra está integrada por 16 piezas labradas en tesontle en las que se evocan elementos utilitarios como metates y molcajetes a los que el artista califica como nuevos elementos y formas para otorgarles un nuevo significado artístico El Festival de las Almas 2019 concluirá el sábado 2 de noviembre Y tenemos más festivales Así es y seguimos en los estados de la república en este caso en Zacatecas Ah no, pero eso se los debemos mañana ahorita vamos a una pausa lo de Zacatecas que es en enero lo platicamos mañana ahorita nos vamos a una pausa porque ya tenemos la entrevista con Javier Camarena si no, es suspenso es un avance para lo que vamos a tener mañana ya volvemos Bueno, continuamos en Noticias 22 tenemos a un cantante Rafael al que hemos seguido de manera muy, muy, muy cuidadosa en este espacio Javier Camarena gran tenor que está haciendo una carrera internacional verdaderamente admirable y hace unos minutos platicó para las cámaras de Noticias 22 con Ahora Barrera Llegó a la música en forma azarosa ya estando en esas tuvieron que pasar tres años para que se encontrara con la ópera Corte A ese mismo joven originario de Jalapa Veracruz decide dedicarse a la ópera se va a Zurich más tardó en instalarse como estudiante que en ser contratado por la mismísima ópera de Zurich Javier Camarena está haciendo historia una historia que 15 años ya lleva de desarrollarse y que ahora está celebrando en buena parte aquí en México con un exitazo en las presentaciones que has tenido te acabas de despedir en el Cervantino de esta estancia musical sería bueno hacer un pequeño recuento de esto ¿qué te parece? Sí, me encantaría Javier pláticame ¿qué cantabas tú de niño? ¿qué se escuchaba en tu casa? ¿cuál era esa música que te marcaba? bueno, yo de niño escuchaba Cricri me gustaba muchísimo tenía mis discos de parchís de cepillín tenía algunos discos de rondas infantiles y esos yo creo que son los que más recuerdo escuchaba también los discos de que eran como los cuentos de las películas de Disney de aquel tiempo y tú los repetías los interpretabas eso era lo que escuchaba yo pero por ejemplo mis abuelos maternos y paternos vivían a tres casas de distancia entonces pues del lado paterno se escuchaba Vicky Carr Julio Iglesias las canciones de Jorge Negrete de Pedro Infante Javier Solís Pedro Vargas ¿Lara? no tanto no tanto pero bueno las canciones que interpretaba el maestro Pedro Vargas y del otro pues estaba la parte más fiestera porque pues era la cumbia y se escuchaba a Chico Che y se escuchaba a Rigoto Var y se escuchaba a la sonora santanera y pues yo en cuanto despertaba me instalaba y agarraba los LPs y los ponía hasta donde me aguantaban mis tíos mis abuelos y bueno ya vete entonces agarraba yo mis discos y me iba para la otra casa a poner los discos y hasta que también se cansaban de ese lado entonces esa era mi ir y venir y eso es no sé tendré yo cuatro o cinco años bueno evidentemente toda esa vertiente popular que tienes se ve y se también se expresa a la hora de interpretar ópera aunque sea una técnica completamente distinta dime ¿es cierto que estudiaste para ingeniero? bueno le hice la lucha tu papá de por ahí venía ¿no? sí mi papá es muy muy buena para las matemáticas siempre le ha gustado y él estuvo prácticamente desde que se hizo desde que se inició la construcción de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde y él entró a trabajar ahí como técnico en protección radiológica eso era su puesto y pues sí digo vengo una familia de electricistas por parte de mi de mi mamá era de estos que trabajaban poniendo las líneas prácticamente se aventó toda la la línea eléctrica de Veracruz y el otro por parte de mi papá era también trabajaba en plantas de producción eléctrica entonces de ahí venía no sé esa parte de o sea que por lo menos eso no se atora cambiar un foco y cosas por el estilo ¿verdad? no de hecho yo estudié electricidad estudié ¿sí terminaste? no o sea esto era en la secundaria entonces cambiar focos y saber de qué va la parte de la electricidad y todo esto sí lo sé pero pues vaya no era que cuando empecé la parte de la ingeniería a mí también a mí también a ver por partes a mí también me gustaban mucho las matemáticas y me gustó hasta cálculo diferencial cálculo integral pero ya cuando o sea llegaba a la parte aplicada ya no me gustaba o sea física siempre fui muy malo y yo digo tenía que haber sido señal para decir no vayas a ingeniería porque pues es lo único que tiene física mecánica toda esta parte de electricidad todo esto pues ya y la verdad es que no no iba por ahí la cosa y en cambio con la música pues siempre fue algo que me apasionó algo que siempre se comenta de ti es que se te da con mucha naturalidad eso no quiere decir desde luego amigos que sea nada fácil hay mucho trabajo detrás pero el traer algo bueno para empezar el instrumento y el carisma con el público la capacidad de desarrollarte yo creo que esa la notaste desde que estabas en México te lo dicen pero lo encuentras ¿no? ayudó mucho todo lo que todo lo que hice sin saber que me iba a dedicar al canto y a la música como profesión o sea todo lo que hice en mis temporadas de joven rebelde tocando bandas de rock yo tocaba en bares y también estuve trabajando en grupos para amenizar fiestas canté infinidad de 15 años bodas bautizos comuniones vaya grupo pastelero le decimos nosotros entonces yo creo que todo eso también de una u otra manera me ayuda me ayudó a esa parte de interacción con la gente que me estuviera escuchando porque pues hay mucho de eso de animación y todo ¿no? pero pues sí obviamente cuando empieza uno a estudiar ya la parte formal de técnica vocal de empiezas a estudiar todos estos ejercicios de los métodos de técnica vocal empieza uno a estudiar las primeras canciones áreas entonces de repente todo se vuelve todo se vuelve complicado hay matemáticas en la música muchísimas muchísimas vaya a final de cuentas son sonidos que se reproducen en el tiempo entonces hay una una fórmula matemática y diferentes frecuencias hay muchísimo pero pues no se puede hacer solo de matemáticas y entonces debe debe llegar el momento en que todas esas cosas se dejan de pensar en que ahí viene el agudo en que ah esta frase tengo que estarla pensando y tengo que respirar y o sea otro o de pecho sí todas esas cosas tienen que 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 convertirse en algo orgánico y entonces ya le presta una atención a la escena a qué es lo que estoy diciendo cómo quiero decirlo eh sí es todo un proceso eh es emoción que por ejemplo tanto te han aplaudido como tu chenera en Tola en Salzburgo a la que han calificado por ejemplo de gloriosa tus vices que son bueno por todos conocidos y que son un reconocimiento a este vínculo que has logrado con el público a mí algo que me llamó la atención es saber que en tu primer concurso no pasaste ni siquiera a la siguiente etapa en Trujillo en Perú pero sobre todo que en lugar de decir híjole pues a lo mejor de ahí le paramos que fue una especie de prueba para ver qué tanto podía hacer es importante los concursos para a lo mejor algún joven que esté interesado en incursionar en la ópera ¿qué tan importantes son los concursos? son muy importantes porque son parte de la formación te forjan un carácter normalmente pues uno puede estando en la escuela y haces tus recitales y pues te va a ver tu abuelita y te va a ver tu mamá y pues siempre ay mi hijo siempre vas a cantar para ellos siempre vas a cantar bonito pero obviamente llegar ante un jurado que sabes que va a decidir si eres bueno o no obviamente es algo que tienes que afrontar con todo y los nervios porque al final de cuentas pues sí uno va y se presenta en el escenario y te paras ahí y realmente no es solo presentar tu voz no es solo presentar el canto es presentar tus sueños presentas tus ilusiones presentas todo eso por lo que has estado trabajando y te paras en el escenario y tu alma está desnuda y yo creo que es 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 importante ¿no? el el tener el temple para para enfrentar todas estas cosas ahora que dices tu alma desnuda realmente es muy expuesto hay muchas muchas digamos etapas en las cuales te estás formando y tienes que exponerte pero después también porque cada presentación es una prueba es de alto riesgo yo considero y también tiene yo creo que situaciones que a lo mejor como público no vemos por ejemplo recordaba ahora la novela el hombre sentimental de Javier Marías en la que su protagonista es un tenor de ópera y dice es una de las profesiones más solitarias que existe a pesar de todo lo que ve la gente el glamour y ciertos lujos en fin ¿tú coincidirías con esto? sí una profesión solitaria lo es se tiene que aprender a abrazar la soledad de una u otra manera porque sí se apagan los reflectores se apaga terminas una función te despides de toda la gente que está ahí esperando lo que le des a un autógrafo las fotos y lo que quieras y pues sí después te quedas contigo entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es llevarse bien con uno mismo conocerse bien caerse bien y bueno eso ayuda además ¿sabes qué? creo que estamos en una época en la que le haces así a tu telefonito y ya puedes estar hablando y no solo hablando viendo a una persona en directo ¿no? entonces esa parte para mí es muy importante estoy fuera mucho tiempo y todo este tiempo siempre estoy en continuo contacto con mi familia para platicar teniendo una función y oye esto esto mira sentí esto esto compartir ¿no? de una manera más personal entonces esa parte ayuda mucho hoy día y bueno también ayuda para estar en contacto mucho con público especializado les recomiendo que entren al canal de YouTube XCP Tenor que además de compartir muchas otras cosas fragmentos de presentaciones en fin cosas para público en general hay unas clases magistrales buenísimas que bueno la verdad gratuitamente ahí para para quienes están interesados en profundizar como receptores de la música o como intérpretes es una es un vínculo que yo creo que se te ha dado bien se ve que te gusta se ve que lo disfrutas me gusta mucho aunque principalmente está dedicado para para tenores para para jóvenes que estén empezando a trabajar un repertorio parecido al mío en muchos de estos videos también está la intención de de llegar al público porque puedo decirte que hay muchísima gente que le encanta la ópera por el simple hecho de escuchar por el simple hecho de 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 sabes lo que le puede hacer sentir pero no no mucha gente tiene idea de lo que implica de qué hay detrás de lo que uno está cantando por qué uno va a hacer tal o cual cosa por qué es correcto decir esto que está haciendo que no lo hago pero eso es así como que de repente decir a ver mira este cantante hizo esto esto pero no es lo que está escrito en la partitura sí porque tú muestras las partituras claro y las va siguiendo entonces es muy educativo sí para el público también para quienes estemos interesados en conocer más de ópera de verdad que es una forma muy cuando conocemos más algo lo podemos disfrutar y tú nos has dado tantos placeres musicales que yo creo que necesitamos en un momento en el que la cotidianidad a veces nos absorbe no nos permite disfrutar de algo que está a veces ya está estigmatizado que es la belleza la belleza del arte la belleza de la voz de Javier Camarena que te quiero pedir si nos contestas rápidamente para finalizar tres preguntitas así muy muy veloces estilo cuestionario Proust trataré adaptadas no se me da mucho porque ya veo que me extiendo pero bueno a ver dinos cuál es tu platillo favorito ay Dios mío te la puse difícil obviamente me encanta la comida mexicana y me encanta la comida japonesa y de cada uno el pozole y el shirashi sushi riquísimo ambos cuál es tu bebida preferida hoy sí tequila el tequila hoy y siempre y finalmente en una línea en alguna frase cuál es tu ideal de felicidad yo creo que saber saber a qué me dice este mundo saber cuál es tu misión de vida y ser coherente con ella en todos los ámbitos que pueda abarcar yo procuro y me voy a alargar perdón yo procuro ser una mejor versión de mí mismo como artista cada día trato de mejorar trato de dar siempre un plus y eso forzosamente tiene que también verse reflejado en mi vida personal entonces eso me hace feliz maestro javier camarena de verdad creo que conoces muy bien tu misión muchas gracias por eso y gracias por esta entrevista gracias gracias un fuerte abrazo gran cierre también el que dio allá en el sermantino ven laura tú que tienes este don de la obicuidad vengo llegando se me estaba haciendo tarde pero no la inmediatez televisiva hace un ratito la verdad llegamos corriendo directamente con el material para presentárselos porque él ya se va a ir estos días ya terminó sus conciertos en México y bueno tiene una agenda tremenda bueno pues que te parece laura si aprovechando esta entrevista recién recién que trajiste para noticias 22 pues tenemos un poquito de lo que fue la clausura en Guanajuato a lo que nos platicaste ayer precisamente con javier camarena agradeciendo el favor de su compañía nos vemos mañana en el horario de costumbre muchas gracias mañana tenemos lunas del auditorio lunas mañana también vas a hacer el don de la obicuidad allá aquí o allá intentaremos mañana nos esperamos en noticias 22 nos esperamos a todos a favor en grato que un dispiente farne en un buro en un buro en un buro en un buro en un buro